Y creo que haber logrado esta ley de implementar el octógono, creo que a muchas en el consultorio les debe pasar que vienen con el queso, por lo menos los que me daban, vienen con el queso untable, tapita verde, y dicen, todo esto tiene el queso que yo creía que era saludable. Y muchas otras alimentos. El derecho a la alimentación, el derecho a la alimentación saludable, el derecho a saber lo que estamos comiendo, pero sobre todas las cosas, lo que hacemos los nutricionistas y las nutricionistas, que es promover hábitos saludables, es trabajar en la prevención y en la promoción. Mi motivo de vida, si se quiere, de mi carrera, siempre fue trabajar sobre la salud, no sobre la enfermedad. Es un error que nosotros como comunidad a veces tenemos, de decir, bueno, cuando te enfermo voy a ser médico. Creo que lo que tenemos que lograr es estar sanos, con el completo bienestar físico, psíquico y social, que hace a personas felices. Y poder elegir lo que comemos para estar sanos y prevenir enfermedades, no solamente es el bien para uno personal, sino es el ejemplo que uno da en una familia para tener hijos saludables, saludables, es lo que yo estoy dejando a mis hijos, a mis descendientes, a mis hermanos. Uno como nutricionista sabe que en su familia, el ejemplo de tomar agua, uy, ya viene la pesada esta, viste el domingo, che, hay agua, compren, está de gaseosa, compremos agua, hunde. Yo tengo un sobrinito de cuatro años que todo el tiempo que toma agua viene y dice, estoy saludable. Bien ahí, vamos, dice que vamos por ese camino, porque ahí es donde dejamos, ¿no? Ahí es donde dejamos la gotita. Y hacemos educación alimentaria con el ECEM. Y hoy por hoy, cuando abramos una heladera y cuando tengamos, es simplemente implementada, con este gran desafío que va a ser para nosotros, implementar una ley que toca también muchos intereses económicos. Entonces, implementarla con responsabilidad, implementarla con conocimiento, implementarla no desde el speech que tenemos con esta epidemia de información que hay en todas las redes sociales. No somos coaching saludables, somos licenciados en nutrición. Tenemos una carrera científica, una carrera que se basa en conocimientos científicos y que no tenemos que tomarla a la ligera. Son conocimientos basados en evidencia científica. La ley del etiquetado es una ley que se basa en el conocimiento científico de que una persona bien informada toma mejores decisiones y toma mejores decisiones para su alimentación. Vamos también a trabajar conjuntamente para las guías y para la nueva implementación de las guías de previsión, de las guías alimentarias argentinas, de nuestros patrones alimentarios. Así que, desde mi lugar, como subsecretaria de Medicina Social y en el rol que me toca en este momento, el gobierno del doctor Gustavo Sáenz, que siempre nos apoya en todas estas implementaciones y, por sobre todas las cosas, en su enorme preocupación por la salud de la provincia de Salta, es que, bueno, nos convocamos a la lectura, al aprendizaje, a la responsabilidad y, por sobre todas las cosas, como estamos tan acostumbrados los nutricionistas, al trabajo en equipo. Tenemos el desafío de trabajar en el área de salud en equipo, en el área de la industria en equipo, en cromatología, y esa capacidad nos hace diferentes en nuestro día a día como profesional. Así que, bueno, agradecido a mi equipo, a la directora de nutrición, al equipo Juan, a todos los que estamos a nivel central, tratando de estar siempre presentes en todas las áreas. La verdad que fue un maratón de capacitaciones, pero, bueno, recién me puedo sumar a esta con todas las actividades que tenía en la agenda, pero no quería perdérmela. Bienvenida a Nación, perdón, chicas que no las nombré. Nos acompañan también del área de nutrición del Ministerio de Salud Pública de Nación, desde que siempre tenemos muchísimo apoyo conversando con las chicas, desde la secretaria Sandra Tirado, que aparte es una amiga personal.